La disposición final de la basura que se produce en Nugales tendrá que esperar hasta el próximo 4 de enero, pues esa es la fecha en la que se definirá a la empresa que administrará los desperdicios que se originan, dejando atrás situaciones de riesgo y dando beneficios directos, incluso económicos, a Nugales. Por acuerdo de los mismos licitantes, acordamos posponer la fecha de entrega de propuestas, que inicialmente estaba para el 24 de este mes, pasó al 4 de enero del próximo año. Y esto por acuerdo de los licitantes, en el sentido de que a dos de ellos les requerían cierta información, que para ello se necesitan hacer varios estudios. Y el acuerdo que hicimos es de que ellos mismos van a hacer esos estudios, porque son quienes en su momento tomarán la decisión de qué les conviene más. Hasta el momento se tienen cuatro empresas dedicadas al tratamiento de la basura, interesadas en instalarse en la ciudad y de manera directa, la ciudad obtendría dos beneficios que podrían representar hasta 2.5 millones de pesos mensuales. Obtener nosotros como ayuntamiento el 10% de la energía que generen en cuanto a la utilización, en este caso de la basura, o pagar el 10% del consumo de energía eléctrica del ayuntamiento. Entonces obviamente para tomar esa decisión necesitaban hacer ciertos estudios, que para ello acordamos, como digo, como el Comité de Adquisiciones estuvo avalado, la decisión de los mismos licitantes de posponerla hasta el 4 de enero. Lo que veíamos importante nosotros es darle seguimiento, porque obviamente nos conviene a la persona que participa y le conviene también al ayuntamiento. La eficiencia del centro de transferencia, además de mejorar el entorno ecológico, representa menos riesgos de accidentes por explosión de gas, ya que esta energía sería convertida para uso del municipio y representaría una durabilidad del espacio hasta de 100 años. Porque obtenemos un beneficio, tanto como energía eléctrica, o que nos paguen el 10% de los recibos del ayuntamiento, que estamos hablando de dos millones y medio mensual, prácticamente por un lado. Y por lo otro, pues obviamente la basura que se pueda generar extraordinaria a ello, pues obviamente nos va a durar más nuestro centro de transferencia. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.